Bueno, la Suprema Corte rechazó atraer amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, que en lugar de aeropuerto es la central avionera de Santa Lucía. Ya le vamos a bautizar como la central avionera de Santa Lucía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no atraer la primera parte de un paquete de amparos promovidos por el colectivo No Más Derroche contra la construcción de la central avionera de Santa Lucía. De acuerdo a un trato firmado por el Presidente, a un acuerdo entre el Presidente y el Ministro Arturo Saldívar se concluyó declarar sin materia la solicitud de ejercicio de la Facultad de Atracción, además de que se consideró que quienes la presentaron carecen de legitimación para solicitar a la Corte atraer los amparos. Se declara sin materia la facultad de atracción que formulan los solicitantes indicados al rubro para conocer de los amparos en revisión y da los números de los amparos del índice del décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Ello aunado a que carecen de legitimación para solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza dichas facultades. Eso dice el acuerdo firmado por el Presidente de la Corte. Luego de que el pasado 16 de octubre el Tribunal Colegiado revocó por unanimidad los amparos. ¿Qué quiere decir esto? Lo estamos diciendo así como con muchas palabras, pero en términos muy concretos lo que quiere decir es que la Corte ya está del lado del Presidente y va a rechazar todos los amparos contra la central camionera de Santa Lucía. ¿Por qué no va a ser aeropuerto? Va a ser una central camionera con aviones, ¿no? ¿O no? Bueno, vámonos a este otro tema. Morena espanta al turismo internacional y además sigue cayendo la industria de la construcción. Ayer el Pleno del Senado de la República aprobó con 66 votos a favor y 33 en contra cero abstenciones a aumentar en un 100% el derecho de servicio migratorio para todos los que tomen vuelos internacionales a México. O sea, si un vuelo costaba un dólar, va a costar dos dólares. Punto. ¿Sí? ¿Por qué están haciendo esto estos bárbaros de Morena? ¿Por qué no les va a alcanzar el dinero? Este es un nuevo impuesto que ya están aplicando. No dijo López que no iba a haber nuevos impuestos, ¿se acuerdan? Con ello los turistas extranjeros que quieren visitar algún destino en México deberán pagar el derecho por servicios migratorios, el cual pasaría de 77.91 pesos a 280 pesos, mientras que el derecho de no residente subirá de 558.26 a 885 pesos. Quieren matar al turismo, esa es la idea. Mire, la ambición y la desesperación por obtener dinero para regalarlo y para comprar votos de este gobierno, los está matando la gallina de los huevos de oro. El turismo es una bendición para algunos países. Algunos países tienen sus principales ingresos del turismo. México estaba en esa condición. Por una razón elemental, México tiene muchas playas, tiene muchos bosques, tiene ciudades históricas maravillosas, etcétera, etcétera. Pero si usted le pone un dique, una barda, un... a aumentar los impuestos a los que vienen de paseo. No vienen. Es una estupidez. Pero bueno. Le decía que... Bueno, pues sin duda esta medida es alarmante y es que el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, la Cámara Nacional del Autotransporte, además del Consejo Mexicano de Transporte, señalan que esta alza pondrá en desventaja al sector turístico de México, que aporta el 8.7% del PIB. Es decir, de cada 10 pesos que se recaudan de ingresos, un peso lo aporta el turismo. Y le van a dar en la madre. Además, el valor total generado por la industria de la construcción, este es otro asunto, descendió 10.2% respecto al año pasado, situación que no se veía desde septiembre de 2003. O sea, la construcción está en el suelo. Y ya le he platicado que la industria de la construcción es de las que genera el mayor número de empleos y jala al mayor número de empresas, de industrias. La industria del acero, la del cemento, la del aluminio, la de la madera, etcétera, etcétera. Esto lo dijo el Inegi dentro de su encuesta mensual sobre empresas constructoras, en donde además se indica que esta es la treceava vez consecutiva en el año en que cae esa industria. Es decir, estamos perdiendo empleos, estamos cayendo de una manera bastante feita. ¿Qué más?